Estoy hablando de David Matlock, de Kappa Internacional. Estoy hablando de asesinatos. Vamos, quíteme estas esposas. ¿Qué quiere vender un pez gordo de la mafia? Ya nadie compra esa porquería. Todavía no le ha entrado su maldita cabeza. Le digo que yo ayudé a crear a David Matlock y Kappa Internacional y que lo hice matando gente, los del portafolios. ¿Entiende? Las corporaciones no matan a nadie. Las corporaciones se basan en dos cosas, a saber, ventajas y riesgos. Yo eliminé los riesgos y proporcioné algunas ventajas. Fui ejecutivo de la compañía con solo esa función, créame. Y usted estuvo allí, Dennis, desde el principio. Ambos lo estuvimos. No sabía lo molestas que eran esas cosas. Tiene tres minutos antes de volver a llevarlas, así que empieza... Es cuestión de dinero. ¿Cómo empieza un hombre ambicioso? Capital. David Matlock, que es un hombre poco común. Tiene una financiación poco común. Usted habló de esa fuente especial de financiación en su primer libro. El depósito, ¿eh? Participó usted. Así es. Pues aquel día murieron dos polis. Y uno de ellos era un buen hombre que estaba a punto de jubilarse. Ya es la segunda vez que me molesta. Trate de controlarse, por favor. Yo solo conduje. Es lo único que hice. Los tres que estuvieron dentro han muerto. El que usted acuchilló murió de peritonitis una semana después. Todavía queda usted. Si quiere, aquí me tiene. Pero hay una docena de personas que jurarán que aquel día estuve en Chicago. Muy bien. Hábleme del dinero. Dos millones y medio de dólares, libre de impuestos. Es el estilo americano, Dennis. Capa internacional se fundó seis meses después, con capital a riesgo. No puede dejar escapar esto. Es todo un pensédeno. Dice usted que empezó como matón para ese tipo y acabó como de sector. ¿De sector? No. Él se libró de mí. Yo quería algo. Más de lo que tenía. Amo los negocios. Soy un ejecutivo. Yo quería... respeto. Él me ofreció dinero. Le ayudé a empezar y me ofrecía una limosna. ¿Y por qué no testifico contra él? Él siempre sale bien librado. Excepto con el libre. Exacto. Dennis. Usted y yo juntos podríamos acabar con él de una vez. Yo puedo ligarle con todo aquello. Usted me necesita. Nos necesitamos. Como... Gracias.